Crece agarrón entre los verdes por presidencia en la Cámara. Sector Petrista en la Alianza Verde desconoce a Katherine Miranda y postula a Jaime Salamanca a la presidencia de dicha corporación. Una nueva pelea protagonizaron ayer algunos integrantes del partido Alianza Verde por las candidaturas a la presidencia de la Cámara de representantes para la próxima legislatura que inicia el 20 de julio. La semana pasada, la representante Katherine Miranda fue postulada por la bancada opositora de dicha organización, candidatura que fue la espaldada por la coalición Verde Centro Esperanza, conformada por Degner de Compromiso, Gente en Movimiento, Nuevo Liberalismo y Verde Opsigena. Más adelante, Sector Petrista en los Verdes desconoce a Miranda y apoyó para el mismo cargo al congresista Jaime Raúl Salamanca. Determinación que fue oficializada este miércoles a través de un comunicado emitido al término de una reunión virtual entre algunos de los integrantes de la Alianza Verde, cercanos al gobierno del presidente Gustavo Petri. Ahora serán los votos en plenaria los que decidan quién será, entre Miranda y Salamanca, el nuevo presidente en la Cámara. El Partido Alianza Verde ya tiene candidato. El próximo 20 de julio la colectividad presentará ante la plenaria de la Cámara de Representantes a su candidato único para presidir la corporación. Afirma el documento que fue firmado por congresistas como Duvalier Sánchez, Luliana Rodríguez Valencia, Santiago Osorio Maril, Marta Alfonso Jurado, Olga Velázquez Ñez, Juan Dondoño, Wilmer Castellanos y el propio Jaime Salamanca. El documento agrega lo siguiente. Tras una reunión mixta y un proceso de deliberación, los ocho congresistas participantes que les constituyen la mayoría de la bancada en la Cámara de Representantes decidieron por unanimidad postular a representante Jaime Raúl Salamanca Torres como candidato para ocupar la presidencia de la corporación. Ante este acontecimiento, Miranda se pronunció exigiendo que su candidatura cuenta con la legitimidad de los acuerdos firmados hace dos años con la coalición. Verde Centro Esperanza. Los otros partidos políticos fueron garantes de estos acuerdos. Además señaló, yo pido a los partidos con representación en la Cámara de Representantes que aguando respetar estos acuerdos de estos dos años. Sobre todo que se respete la independencia al Congreso y la elección de la presidencia de la Cámara. Henry Pirrape. Duvalier Sánchez no esperó para replicar por medio de X la decisión del sector petrista de los verdes. Después de sostener reunión en el Partido Verde, la bancada ha tomado una decisión mayoritaria de respaldar y presentar la candidatura oficial de Jaime Salamanca para la presidencia de la Cámara de Representantes. Invitamos a las bancadas de los partidos políticos a acompañar esta decisión en la plenaria el próximo 20 de julio, indicó. Pero la representante Katherine Jubinao fue una de las más criticas del gobierno Petro dentro de la Alianza Norte con Testo. Esto es absolutamente falso, apreciado Duvalier. Ni tienen mayorías para tomar una decisión ni se reunieron con la bancada en pleno como para que se inventen esto. Invito a los verdes petristas a respetar el resto de la bancada. Los que anteponemos los acuerdos iniciales y abogamos por la participación de los partidos nuevo liberalismo, dignidad de compromiso y verde oxígeno, tal como se acordó desde el 2022. No todo vale si no recurro a anotar ni a jugaditas para imponer lo que les dice Petro y con la mitad de la bancada no estamos con Petro. Habrá dos candidatos. No hay acuerdo para una candidatura unánime y será la plenaria la que decida. Manifesto. Pero el propio Salamanca se hizo eco de esta información. Agradezco mi bancada del partido verde la postulación. Como presidente todas las bancadas tendrán la tranquilidad no solo de un legislativo independiente, sino también abierto al diálogo con las demás ramas del poder y con las y los colombianas. Eso lo hice en la comisión sexta. Rubinao contraatacó al responderle que la bancada no era posible porque usted no tiene mayorías. El verde tendrá dos candidaturas y será la plenaria la que diga. Empieza muy mal usted en esta competencia mintiéndole al país. Que no se le peguen las mañas del fetriz. No hay comida que diga. No hay comida que diga. No hay comida que diga. No hay comida que diga.